Y muy contentos, muy contentos no solo por lo de votar, que esto ya se ha instalado y que en todas partes hay que hacer primarias, sino porque, pues, te confieso que puedo, que he podido presentar una lista que siempre habría querido, en la que pesan mucho menos los partidos y hay mucho más peso de profesionales que dan un paso adelante en una candidatura para gobernar la Comunidad de Madrid. Ahora, a la Comunidad de Madrid, esto va a estar muy fragmentado, porque sabe usted que Izquierda Unida y anticapitalistas en Madrid también quieren presentar candidatura, más la de Podemos, y se aserra. Más la del PSOE, más la suya. Vamos a ver al final en qué queda todo, pero... Parece sushi, ¿no? Lo importante es que vote todo el mundo. O sea, lo más relevante en Madrid y en España no es el número de candidaturas. Ese es un mal análisis, sino que alguien me explique por qué ganan las derechas en tres candidaturas contra el bloque progresista en dos en Andalucía. El problema no es el número de candidaturas. El Partido Popular le está pidiendo a Vox que se retire precisamente para no fragmentar ese voto en muchas provincias. Yo creo que le está pidiendo que se retire para lanzarle un guiño a sus votantes. Sabe que no se va a retirar y le está diciendo a los votantes de Vox, somos lo mismo. Y casado con la última propuesta esta de que las mujeres inmigrantes se puedan quedar un tiempo si a cambio dan el hijo y convertir nuestro país en un paritorio, está lanzando muchos guiños en ese sentido. Lo más importante no es eso, en mi opinión. Lo más importante es que la abstención tiene geografía y es la geografía de la desigualdad, por decirlo en forma clara. En Madrid se vota mucho menos en Carabanchel que en Las Rozas. La gente que ha salido perdedora de todos los años de ajustes, de recortes y de privilegios vota menos, mientras que la gente que se beneficia de los privilegios para unos pocos acude más a votar. Me parece bien que unos lo hagan y acudan en masa a votar, pero lo más importante que tenemos que hacer es que toda la gente que siente que el peso de todos estos años de crisis lo ha cargado sobre sus hombros, acude a votar. Y no va a haber nadie que tenga excusa para quedarse en casa porque opciones hay.